¡Suscríbete al canal! Estaba viciadísimo. Ahora, bueno, ya no juego tanto porque ya es lo mismo, me he pasado ya todo y en fin. Y eso que me alegra que os haya gustado ese juego. Es bastante bueno, sinceramente. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es un... analizando mascotas y vamos a analizar hoy al robot y a nuestro querido amigo Lontar. Que será bastante interesante porque los dos son bichos muy fuertes y eso. Bueno, de principios, veis que el robot tiene 1500 y el Lontar 1400. Es una diferencia de 100 de vida. Así que, de momento, en esto el robot empieza a ganar. Yo no quiero decir nada. Vale. A ver, en tamaño, el Lontar también gana. También es más grande y todo eso. Y yo diría que como mascota, el Lontar se puede montar y el robot no. También el robot es más lento corriendo. Aparte de que no se puede montar, es más lento corriendo y muchas cosas. Pero bueno, también tiene sus cosas buenas. Bueno, empezaremos por Lontar. A ver que quitemos este. Vale. Como ya sabéis, Lontar tiene un daño base de 315. Creo que eran 315, no me acuerdo. Lo voy a comprobar. A ver... Sí, era un daño base de 315 con una gran velocidad de ataque y eso. Y ahora tenemos... Ah, pensaba que había ahí un mati o algo. Ya a la vista me falla. A ver, y luego tenemos al robot que no me acuerdo cuánto metía por daño básico. A ver... Vale. A ver... Sorpréndeme. Tiene 325 de daño básico. Vale. El robot en ese aspecto gana. Tiene más daño que el Lontar. Unos 10 más de daño que... 10 de daño es bastante. 10 de daño, pero sin duda tiene menos velocidad de ataque que el Lontar. No me acuerdo cuánta velocidad tiene. Pum, pum, pum. Vale. No tiene mucha velocidad de ataque, pero sin duda mete bastante. Y una cosa buena es que también tiene el robot es que... Digamos que es un Sniper. Sirve para lanzar cohetes desde lejos, el cual meten un montón. Un daño base de 300 y un daño a misiles de unos 900. Porque ahora está metiendo 800, pero suele meter más el cabrón. Vale. A ver... 813... 800... Suele meter más. No sé por qué ahora no los está metiendo. Pero vamos a ver si mete uno bueno. 818... Bueno. Yo he llegado a ver que mete hasta 900. Es como un hechicero en nivel difícil. Y la verdad es que es la pollísima que meta tanto daño porque sirve para deletear a muchos jefes oscuros. Y a muchas cosas. Y eso es muy bueno. Vale. Cuando se acerca, pues cambia el modo a modo metralleta o lo que sea eso. Pero ya el modo ahí Sniper o lo que sea eso es la pollísima. Eso de los cohetes. Muchos dicen que el muñeco de nieve es mejor. Y yo digo que no. El muñeco de nieve no se le acerca a este ni de coña. Eso sí. Que es más rentable ya que solo utiliza bolas de nieve. Y solo come bolas de nieve, por así decirlo. Para alimentarlo y para curarlo y saciarlo. Son bolas de nieve. Y pues el robot... Una cosa bastante interesante que tiene es que para saciarlo le tenemos que dar combustible. Ahora mismo no sé dónde está el combustible. Y gravitón. A ver si el gravitón está por aquí. Tiene que estar aquí en armadura creo. A ver, creo que estaba aquí. Puta vida. ¿Por qué no me deja bajar? Ah, pues no está el gravitón. Bueno, el gravitón es lo que sueltan los alienígenas. Y eso. La única manera de saciarlo es con combustible y gravitón. De modo que para mí en este aspecto ganaría el robot al Gontar. Simplemente porque tiene dos modos. Que sería el modo de destrucción masiva a base de cohetes y reventarte la cabeza. Desde 40 kilómetros. Que es el de lanzar cohetes. Que por cierto. Controlad que siempre tengáis cohetes. Y que os dé para pillar cohetes. Porque ya sabéis que como se os acaben los cohetes. El robot pues no va a ser más útil que un dragón. Porque el ataque básico también es muy lento y todo eso. Pero tiene bastante vida y todo eso. En fin. Tiene más vida en el aspecto de cohetes. Como tiene dos ataques. Tiene más rango. Tiene más daño. De las dos maneras tiene más daño. Del daño básico tiene 325. Y de cohetes tiene unos 820-900. Que también es un daño exagerado. El Gontar tiene menos vida. Pero solo ataca más rápido. Es una cosilla solo. De nada nos sirve que sea más grande. Porque tenemos aquí al robot que es un sniper de puta madre. Que se pone desde donde le dé la putísima gana. A deletear los bosses que quiera. Porque nadie lo puede tocar. Los bosses tienen un rango. Y sabéis que se buguean. De modo que no os pueden tocar. Y se joderán. Imaginad que ahora sale ahí una shiva. Simplemente. ¿Qué cojones? Pedazo de hostión le ha metido al oso. Ha sido divertidísimo. Pégale la otra hostia. Ahí, ahí. ¡Bomba! Mete unas hostias como panes. Dan gusto. Pues eso. Imaginad que os sale de repente ahí una shiva. Y vosotros dejáis ahí a vuestro robot. Si lo acercáis un poco. La shiva no os puede hacer nada. Y sin embargo vuestro robot estará ahí lanzando opciones. De gratis. Y shiva no podrá responder a ello. Por tanto. Se irá a la mierda. Sinceramente se irá a la mierda. Pero es eso. Es que me encanta. Porque al ser un personaje de rango. Tiene todas las de ganar siempre. Hijo de puta. Sigue saliéndome el T-Rex el cabrón. Ya no debería salirme. Pero bueno. Vamos a ver si el C-Clock o ¿cómo se llama? El C-K. Se lo carga. Metele hostias. Es asqueroso. ¿Qué es a las metas? No llega. Vaya. Si me vas a pegar. Pégame a mí. Que tengo las espadas angelicales. Y me metes menos. Maldito. Bueno. Ya se lo cargará. Acabo de fallar los dos ataques. Tenemos aquí un dinosaurio que es ciego. Literalmente es cieguísimo. Eso está bien. Por una vez. Tenemos un dinosaurio que es ciego. Nice. Vale. En mi opinión. El robot gana. Tiene todas las de ganar. Rango. Daño. Y ya está. Aunque no se le puede montar y todo eso. Pero es que lo tiene todo prácticamente. Para mí. El robot ha ganado. Vuestra opinión. Pues. Como siempre. Dejadlo en los comentarios. Pero para mí. El robot ha ganado. Y con mucha diferencia. Ya que el rango en este juego. Os puede salvar de muchas cosas. Y sirve para pasaros muchas misiones. Como las del jefe oscuro. Asgoro. O la de. ¿Cuál era? O la de matar al jefe oscuro. No. Al jefe oscuro. No. El rey dragón. O el rey oscuro. No me acuerdo. Como se llamaba. Que es la misión esta. De matar al rey. Bueno. Al hechicero montado sobre el Asgore. El Asgore. Y bueno. Todos esos dragones. A la vez. Y bueno chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Analizando mascotas. Y nos vemos en el próximo episodio. Doное. Gracias por ver el video.